Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Bueno Capricornio, soy Alma y vamos a empezar con tu lectura. Antes recordarte que ha habido un problema, tenía un problema con el canal y muchas personas que estabais suscritas hace mucho tiempo, pues habéis perdido la suscripción. Entonces revisa si sigues suscrito al canal o si tienes que suscribirte de nuevo. Recordaros que mañana tenemos una cita porque voy a preparar un interactivo solamente para el amor que te va a gustar. Así que ahora vamos a empezar Capricornio viendo qué arcángel está ahora mismo acompañándote. Qué arcángel tienes a tu lado en estos momentos contigo y qué mensaje quiere dejarte este arcángel. El arcángel Gabriel dice, defiende tus convicciones, confía, hazte valer. Ese es el mensaje que te está diciendo el arcángel Gabriel. Que tienes mucho mérito, muchos talentos, que vales mucho y que tienes que hacerte valer. Y ahora vamos a ver Capricornio, qué energía es la que te está rodeando en estos momentos. Bueno, esta quiere salir. Pues mira, el ángel de la fuerza te acompaña una energía de fuerza, de resistencia, de valor, de avance. Así que tienes esta energía contigo Capricornio, una energía de fuerza. Impresionante. Y ahora vamos a ver el mensaje para ti de empoderamiento en el día de hoy. Vamos a ver qué mensaje tienes en el día de hoy. Princesa, puede ser tu propio caballero. No necesitas tener nadie al lado para sentirte bien con autoestima y para sentirte empoderada y empoderado. Tú eres un príncipe, tú eres una princesa y tú vales muchísimo. Es lo que tienes que tener. Que tú tienes un valor independientemente de que tengas al lado a una persona o que no tengas a nadie. Y ahora vamos Capricornio con tu lectura. Vamos con la ayuda de mis guías, mis seres de luz. ¿Qué es lo que viene para ti Capricornio? ¿Qué es lo que viene para Capricornio? Sol, luna, ascendente, Venus. Si esta lectura no suena contigo, mírate tu ascendente, mírate también Sol, luna. Que puede que te resuene más esas lecturas. Tema sentimental para Capricornio. ¿Qué es lo que viene en el tema sentimental? En el tema sentimental es que tú estás tirando del carro y llevas mucho tiempo con una carga impresionante. Tienes demasiadas obligaciones, demasiadas, demasiadas Capricornio. Obligaciones que no te permiten estar tranquilo, no te permiten vivir, no te permiten tiempo para ti, ni para mimarte, ni para quererte, ni para amarte. ¿Por qué? Pues porque tú tienes como un sentido de protección posiblemente de que quieres que todo el mundo que está a tu alrededor esté a gusto, esté feliz, esté contento y tú te lo cargas todo. Puede ser que en tu familia lo mismo y tú estás como cumpliendo las expectativas de los demás y tú no estás para cumplir las expectativas de los demás, ni estás para agradar a todo el mundo para que todo el mundo se sienta bien y feliz. ¿Y tú qué? ¿Y qué pasa contigo? Que no tienes tiempo, ¿verdad? No tienes tiempo para ti. Pues ya puedes ir delegando, ya puedes ir soltando carga y empezar a cuidarte, a mimarte, a amarte, a preocuparte de ti. Porque tú eres el ser más importante de la creación para ti. Apúntate a tus hobbies, a tus aficiones, a cosas que te agraden, que te gusten. Suelta esa carga y esas obligaciones que te han impuesto los demás, que no son tuyas y no te corresponden. Hay que cortar con algo, te lo están diciendo claramente. Capricornio, tienen que rodar cabezas, este as de espadas, así te lo está diciendo. Actúa desde la razón y no desde el corazón. Algunos vais a decidir poner tierra de por medio y os vais a marchar a otro país, a otro lugar, a otro sitio. Aquí hay un viaje, un viaje de ida, pero un viaje que no hay fecha de vuelta. Te vas, pero no sabes. Alguien te está lastimando, alguien te está hiriendo y tú ya no puedes más con esta situación. Es que no debes. No debes. Este cinco de espadas se está diciendo, pero bueno, ¿hasta cuándo vas a aguantar esto? Que sabes quién te está haciendo daño, cómo te lo está haciendo y por qué sigues. O sea, ¿por qué sigues manteniendo esta situación? Aquí te lo están diciendo. ¿A qué esperas? Si es que esta persona no debe de estar ya en tu vida. No es la persona que tiene que estar en tu vida. No le corresponde estar al lado tuyo. Te está maltratando, te está hiriendo, te está machacando. ¿Por qué lo permites, Capricornio? ¿Por qué permites esa situación? ¿Por qué permites que estén abusando de ti? Cambia tu perspectiva. Cambia tu forma de pensar. Puede que tengas algunas creencias que te están limitando y no te dejan actuar, no te dejan avanzar. Aquí va a haber un cambio muy importante para muchos de vosotros. La carta de la muerte es un renacimiento, una resurrección y un cambio de vida. Tu vida va a ser diferente a partir de ahora. Aparte de que tienes esta carta, ¿no? La carta del mago. Aquí me están diciendo que tú vas a conocer a una persona muy seductora, muy seductora, una persona muy buena comunicadora, que se sabe comunicar muy bien, que te va a decir en cada momento lo que tú necesitas escuchar y lo quieres escuchar. Así que prepárate porque vas a conocer lo que es a un seductor, a una seductora, a un embaucador o a una embaucadora. Te vas a ilusionar muchísimo porque vas a renovar un poco esas emociones, ¿no? De la ilusión, del enamoramiento, de lo que es la fase de la seducción, del cortejo y la vas a vivir como algo muy bonito. Esta persona no es que sea mala persona, ni muchísimo menos. Yo te hablo de la personalidad, de la persona que tú vas a conocer, ¿eh? Es una persona que es seductora, pero eso es bonito, la seducción es bonita, no pasa nada, no pasa nada, por eso. Bueno, vamos a ver. Alguien va a tratar de engañarte. Muchos pueden que estéis en una relación donde hay terceras personas, donde esta persona está jugando sucio, donde esta persona te está dando las vueltas. Pero de ti depende que te mantengas en tu sitio o plantes cara a esta situación. Es que, vamos a ver, tú ahora mismo tienes una venda en los ojos que no estás viendo. Puede que tú estés enamorado, enamorada de esta persona, ¿eh? Y tengas una venda en los ojos y tú no te estés dando cuenta verdaderamente de la actitud que tiene esta persona. Yo pienso que esta persona posiblemente no ha roto ataduras, no ha roto cadenas con una relación anterior, posiblemente, y en un principio te lo haya ocultado y tú no sepas que mantiene todavía una relación con su anterior relación, con un ex, con una ex, o sea, o también posiblemente sea alguien con quien estás saliendo de pronto de nuevas, una nueva persona en su vida. Aquí yo siento que es alguien del pasado, anteriormente que esta persona tiene una relación y ha vuelto a lo mejor a comunicarse con esa expareja o ha vuelto a iniciar la relación que se cortó, pero que ha vuelto, ¿eh? Aquí yo digo que vuelve, esto es un renacimiento, esta persona vuelve y tú vas a ser ajeno, ajena a esta situación, a lo que está haciendo esta persona. Por lo tanto, intenta quitarte la venda de los ojos lo más rápidamente posible, porque esta persona, digamos que está actuando a dos bandas. Vamos a ver, Capricornio, tema económico, tema dinero, tema trabajo, ¿qué es lo que viene para Capricornio? Bueno, pues aquí el inicio de una nueva asociación con otras personas. Tú vas a juntarte o bien para una propuesta de negocio nueva o para ampliar tu negocio y vas a meter como socios. Puede que algunos tengáis a vuestro negocio y lo queréis ampliar y vayáis a contactar con socios nuevos, pero es como una ampliación que viene, entra más gente al negocio, ¿eh? O empecéis desde cero con un nuevo negocio, pero con más, con personas. No lo haces tú solo, ¿eh? Y esto es como que se va a ampliar o se va, puede que algunos cojáis una franquicia, que son ya negocios que están establecidos y te dan toda, digamos, toda la preparación para iniciar tu negocio y tienes el acompañamiento de estas personas para tu nuevo negocio, pero tienes el respaldo de la franquicia que están ahí contigo para que se expanda y se desarrolle tu negocio. Porque yo siento que el negocio se expande y se va para otro sitio, ¿vale? Así que vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes y viene como también una reactivación de la economía. Vamos a ver, Capricornio. ¡Oh, wow, wow, wow! A ver, esta se cayó. Bueno, parece ser que van a suceder bastantes cosas. Algunos tenéis ya un negocio, perdón, tenéis un negocio que os está dando más quebraderos de cabeza que otra cosa. Es como que tenéis muchos dolores de cabeza con un negocio que, no tardando mucho ustedes, ¿no? Este negocio se rompa, se viene abajo, se cierra, se acaba. Es la terminación o de un contrato de trabajo para los que estáis trabajando. Es la finalización de algo en el mundo laboral profesional. Y tú lo ves venir porque tú tienes insomnio, tú estás descansando mal, tú tienes muy pocas horas de sueño porque la preocupación y tus pensamientos pues te están agobiando, que no te dejan descansar y dormir. Pero no te preocupes porque la carta de la torre trae una renovación y trae una cantidad de tesoros escondidos que no te lo puedes imaginar. Esa torre cuando se derrumba, los escombros que caen en el suelo son tesoros escondidos los que hay. Así que el tiempo dirá si fue para bien o para mal esta situación que vas a vivir, que te puede parecer complicada, que te puede parecer dura, pero es lo mejor que puede pasar a veces para que lleguen las situaciones personas, digamos, buenas de éxito. Y aquí desde luego te viene éxito. Esto es crecimiento de tu dinero, de tu economía, de tu salud, de amor. Esto es todo lo nuevo que está floreciendo, que está llegando a tu vida. Y la carta del emperador, una posición fuerte, una posición de poder, un puesto relevante y un puesto económicamente muy favorecedor. Porque aquí tú vas a ganar muchísimo dinero en este nuevo proyecto o en este nuevo trabajo también. O sea, que vienen momentos de cambios muy positivos, pero muy positivos. Capricornio, esta es tu lectura. Déjamelo saber en los comentarios si esta lectura te ha traído luz y claridad. No te olvides de suscribirte, no te olvides que mañana tenemos una cita con un interactivo muy interesante que voy a preparar. Así que te espero mañana. Mis queridos Capricornio, un inmenso abrazo.